Asalamualikum, hola a todos y bienvenidos a cocina con Zeynab. Hoy vamos a hacer una ensalada súper completa que se suele comer mucho en marruecos, es la típica ensalada marroquí, que está muy buena, bueno, es una delicia, ya os voy a decir los ingredientes. También lo voy a complementar con carne, creo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a prestar el arroz, lo prezamos de esta manera, bien, lo prezamos bien de esta manera, aquí, que todo más o menos conforme, y ahora lo vamos a poner en la mitad del tiraje, yo lo que hago es para aquí. Gracias. 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 aquí la receta de hoy espero que os haya gustado tanto como a mí si es así deditos arriba suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y hasta otro vídeo y ya al lado